El cártel Jalisco Nueva Generación cada vez está obteniendo más poder y esto a raíz de que los grandes jefes de otras células criminales están siendo detenidos. Como por ejemplo, en Michoacán, en donde los cárteles predominantes eran, la familia Michoacana y los caballeros templarios ya han agarrado a varias cabecillas y jefes de plaza en la zona, por lo que el cártel Jalisco Nueva Generación se está metiendo con gran influencia en la plaza, además de estar en otros estados y comunidades como Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, entre otros. La Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos, la DEA, ha aumentado la lista de los criminales más buscados, 16 son michoacanos y no están los principales líderes de la familia ni de los caballeros templarios, como la tuta. Gracias por ver el video de raza de la web.